Los símbolos que representan el panorama son el escudo, la bandera y el imbécil. El escudo lleva una corona que representa nuestra monarquía. El león realmente coronado representa el escudo del Reino de León. La cadena representa el escudo del Reino de Navarra. La granada representa el símbolo del Reino de nuestra ciudad. Las ballas aragonesa representan el escudo del Reino de Aladó. Las tres flores de lis representan el símbolo de la Casa de Montevón. Y el castillo representa el escudo del Reino de Castillo. La bandera tiene tres franjas. Las rojas son dos rojas más pequeñas y la amarilla más grande porque necesita acabar el escudo. Tenemos aquí en España un libro de especial, lleno de muchas normas que hemos de respetar. El libro es un oro y besa un montón. Y todos lo conocen como la Constitución. ¡Viva la Constitución! ¡Viva la Constitución! ¡Viva la Constitución! ¡Viva la Constitución!